Todos los domingos me levanto temprano y estoy Todos los domingos mi rutina es corretear Con mi chatarrita que yo tengo del 70 Es una guaguita que no se quiere parar Voy a ponerme mi sombrero blanco Y vaya a ver a blanca también Voy a ponerme mis zapatos blancos Y las millas blancas también me compré Porque es un domingo de esos especiales Donde los choferes salen a pasear Con la familia por todos los campos Y también por toda la ciudad Por eso no se asombren si por las mañanas Una caravana usted ve pasar Somos los choferes de guayabera blanca Que con las guaguitas nos fuimos a pasear Somos los choferes de guayabera blanca Que con la guaguita nos fuimos a pasear Llegaron los choferes de guayabera blanca Que con las guaguitas nos fuimos a pasear Que todos los domingos nos vamos a pasear Por todos los campos y por toda la ciudad Por la carretera hasta la ciudad Que con la guaguita nos fuimos a pasear Te pones a pagar, no me voy por San Juan Por todos los campos y por toda la ciudad Nos vamos a la capital Que con las guaguitas nos fuimos a pasear Música Vente mi negrita mi guaguita y móntate Vente mi negrita, mi guaguita y móntate Vente mi negrita, mi guaguita y móntate No me vas a arrepentir Móntate No te quedes sola Ven y móntate Yo te llevaré Móntate No me importa donde vayas Ven y móntate Te llevo hasta Mayagüez Móntate Ven y móntate Ven y móntate Vamos, vamos En mi guaguita nos vamos Vámonos en mi guaguita Vente conmigo negrita Arranca mamita Ven y móntate En mi guaguita nos va Vamos a pasear En mi guaguita nos va Por todos los campos, mi guaguita nos va Y por la ciudad, mi guaguita nos va No te quedes sola, mi guaguita nos va Échate pa' acá y vámonos Vámonos, vámonos, mi guaguita nos va Vámonos, mi guaguita Vámonos, mi guaguita nos va Vente conmigo, negrita Vámonos, vámonos, mi guaguita nos va A la capital Vámonos, vámonos, vámonos